Música Cordero de Dios que quitas Los pecados del mundo Ten compasión de nosotros Los pecados del mundo Cordero de Dios que quitas Los pecados del mundo Juntos Ten compasión de nosotros Los pecados del mundo Música Los pecados del mundo Los pecados del mundo Los pecados del mundo Los pecados del mundo